¡Vamos a hacer el club! Sí, bueno, yo creo que el equipo esta temporada ha demostrado que contra los equipos grandes o los que están más arriba ha dado buenas actuaciones, le hemos jugado bien al Madrid, le hemos jugado bien en Barcelona, jugamos bien y bueno, creo que tenemos el domingo una gran oportunidad para reivindicarnos entre nuestra afición y bueno, ojalá pues podamos hacer un muy buen partido, ¿no? Sí, yo creo que todos somos conscientes de que últimamente a lo mejor los resultados no nos han acompañado, al equipo no se le puede reprochar que ha luchado toda esta temporada, que ha trabajado, que ha peleado los partidos y ahora creo que es momento de unirnos todos, de apoyarnos entre todos y tirar para adelante. Quedan cuatro partidos muy importantes en los cuales nos jugamos mucho y bueno, necesitamos el apoyo de la afición y esperemos pues en estos cuatro partidos puntuar lo máximo posible para conseguir un objetivo que a priori no estaba dentro de los planes de esta temporada, ¿no? Sí, bueno, pero de un Barcelona nunca te puedes descuidar, a día de hoy es el único título que les queda y yo creo que apretarán en esta recta final para pues alcanzar y poder puntuar y llevarse el título, pero bueno, yo creo que nosotros también nos jugamos algo importante esta temporada y en casa, ¿no? Así que tenemos que demostrar que tenemos hambre del año que viene jugado en Europa y ojalá pues podamos sacar los tres puntos, ¿no?